¿Qué es la importancia de ser viviente? Entonces, les pido de nueva cuenta, chequen cómo está el video, vean lo que ven y simplemente lo platicamos en términos. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿qué vieron en el video? Está muy sencillo, está muy... Locochón, ¿pero ven qué? A veces en el mundo en el que estamos enseñando, tenemos que aprender a desenvolvernos para poder sobrevivir. Esa es una. Y de otra de las cosas es, ¿qué pudiera pasado si ese pescadito no es bilingüe? Si además de saber pescado, no sabía hablar el lenguaje de los perros. ¿O se lo comen? Otro lenguaje nos puede ayudar a servir bien entretenido. Esa es una de las cosas más interesantes. Es decir, no nos cerremos al conocimiento. Una de las cosas más interesantes es, muchas de las veces pensamos que el aprender algún lenguaje es porque alguien nos está molestando. Cuando en realidad lo que estamos tratando de hacer es, no vamos a encargar de nuestras fortalezas, de la confianza, del tiempo, de la mentalidad y de la actitud. ¿Qué pasa en el ámbito de las áreas de la electrónica? ¿Qué pasa cuando estamos con redes digitales? ¿Qué pasa si la tendencia hoy es RIF y resulta ser que no lo quiero aprender? ¿O qué pasa cuando acaba de llegar C++++ como nueva tecnología? Y yo digo, guácalo. O digo, no me interesa. O no quiero aprender. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, aprendieron RPG2 y Cobol? Van a decir, ¿qué es eso, mam? Cobol. Nadie. Cobol si tú y yo andamos por ahí, pero a lo que voy es, ¿qué pasa cuando llegaban los nuevos lenguajes? Cuando hoy tenemos que saber de nuevos lenguajes ensambladores. Jóvenes, si no los aprendemos, ¿qué va a pasar? Que nos vamos quedando. Y cuando las nuevas tecnologías vienen, vamos a tener problemas. Por ejemplo, ¿quién ha empezado a ver ahora los de los famosos códigos RR? Ya los están implantando, ya los tienen. La lectura de los famosos cuadritos con cuatro cuadros en las esquinas y un chorro de manchas de tinta, diría alguien. O sea, eso es lo que dicen mis usuarios cuando los revisan. Pero ya lo tienen. Uno de los proyectos que tuvimos nosotros el otro día fue estipular todo un control de un almacén de mercaderías con RIF. Y lo increíble fue que los usuarios llegaban a la caja, pasaban su carrito, ya nomás les decían, son tantos pesos. Oigan, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, no hay problema. Hoy estamos controlando mejor la información. Pero en ese proyecto una de las cosas más interesantes fue, utilizamos a un grupo de estudiantes de una universidad para que nos ayudaran a implantarlo en una almacén de prueba. Colocan las antenas, los microsensores y demás. Y lo interesante era verle la cara al usuario, cuando llegaba con su carrito, lo pasaba por el famoso bar donde uno empieza a sacar las cosas para que lo cuenten. Y con el simple hecho de pasar el carrito, se salía el total de la cuenta. Los clientes ponían una cara de Watt, porque además ya salía listado, como normalmente sale. Entonces le decíamos a los clientes, si les confía, chequen. Vamos sacando artículo por artículo y se dan cuenta que fue marcado. Entonces, para ellos era cosa de brujería. Imagínate que tú llegas con tu carrito, pasas el pasillo y al final el padre te dice, son 200 pesos. Oigan, ¿cómo lo hiciste para contar? Entonces, algunos de los estudiantes del JEC se burlaban. Le decían a los usuarios, no, lo que pasa es que esto es de magia. Hay sensores que están puestos en la pared de la casa, que permite tomar una fotografía, que revisa los documentos, y eso los mete a una computadora, los lee, sabe qué cosa es lo que compró y le cobra. Y la gente decía así. Y creían, ¿no? Cuando en realidad, lo que estaban revisando era un pequeño puntito o una calcomanía que tenían los productos, que significaba que eso era el lector de la vida. Entonces, cambios en tecnología causan muchísimas sorpresas. Y de nuevo, nosotros que trabajamos en estas tecnologías, tenemos que saber cómo meterse las armas. Entonces, sí. Una pregunta de esta tecnología era, ¿eh? Dicen que los productos, digamos, pegados, pero que son radiofuerzos. ¿No sería que podría cobrarle a cada producto de 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 cada producto? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero sabes cómo se están haciendo? Te lo dejo a tarea. Investigas cómo se pega. Justo cuando se termina de producir el producto y le pones el celofán final, le pegas un sticker. Es un sticker. Un pequeño sticker de papel. Así de chiquito. La tecnología está cambiando, investiga, ¿verdad? Como dijimos ayer, ve y abre un disco de estado sólido. Hoy va a costar caro también el disco de estado sólido y abrirlo y revisarlo. Pero en realidad, a lo que voy es, hoy mucha... Acuérdate que la tendencia de la tecnología es hacerla ¿qué? Nano. Así de chiquito. ¿Estás de acuerdo? Bueno, revisa cómo son los stickers para usar esa tecnología. Y es obvio cómo el control comienza desde que llegan al almacén y son leídos. ¿Qué te está dando esta tecnología? Velocidad. Es lo que decíamos que los clientes están pidiendo. ¿Sí o no? Te está dando la oportunidad de que llegues más rápido a las góndolas y a los lugares donde van a estar las cosas. Y te está ayudando a que gente tarde menos en estar en tu supermercado. Es decir, mueves en un flujo mucho más rápido a la gente. ¿Por qué? Hay quienes, su deporte favorito es ir a las tiendas de conveniencia o a los grandes almacenes y perder cuatro horas ahí. Pero hay quienes a lo que van, punto. Incluso, la tendencia mercadológica, si te das cuenta, es que siempre la carne y los productos de primera necesidad están hasta el final de todos los almacenes. ¿No te has preguntado por qué? Es que es muy simple. ¿Qué pasa cuando vas caminando por los pasillos para llegar a la parte final donde está o la leche o la carne? Llevo otros productos. ¿Perdón? Llevo otros productos y va a llevar. Empiezo a ver los productos y ¿qué genero? Una necesidad adicional. No falta que, sí, cierto, jabón. Ah, y también le hacía falta tal cosa. No, y esta. Y luego ves la oferta principal y dices, ¿y cuáles son los productos que están justo cuando ya vas a pagar las cosas? Las que menos se venden. ¿Seguro que son los que menos se venden? No. No es la, como dicen en mi tierra, la brusquera. Son los chicles, los chocolatitos, las baterías, o sea, todo aquello que de alguna manera a veces no lo tenemos tan presente o ya estamos acostumbrados con una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese acomodo tiene una razón de ser. ¿Dónde ponen los productos que más puedan llamar la atención? Tú entrando, justo entrando, ¿qué te ponen? La oferta de bien. Y puede ser desde algo que puede ser un pescado, por ejemplo, hasta, no sé, una ropa, alguna cosa. Pero toda esa mercadotecnia te va moviendo. Y en el área de tecnología lo que nosotros estamos buscando es hacer que la gente se distraiga a mí. Una de las cosas que, por ejemplo, se empezaron a colocar mucho en los almacenes, es el famoso código de barras y el lector del código de barras para conocer el precio. Porque incluso dejamos de imprimir muchos precios. No, 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 no. Entonces la gente veía el código de barras y decía, ¿y cuánto cuesta? Hasta que acostumbraste a tus usuarios a aprender a leer un código de barras con una máquina que te diera la información que te diera. Pero ¿qué obligaba al área de tecnología a eso? A tener una base de datos totalmente actualizada de productos para que fuera rápida la comunicación. Y entonces, de nueva cuenta, nosotros hicimos un producto que facilita a la empresa de supermercado algo, pero que finalmente a quien estamos beneficiando es a los usuarios. Y nuevamente lo que decíamos ayer, a quien estamos atendiendo no es a los intermediarios, es siempre al cliente. Quien es quien recibe el beneficio de los clientes. ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, otra de las cosas que es importante, y las muchachas van a adorar este video porque además de que el chavo está guapetón y atiende bien a lo que va a pasar en el video, las mujeres siempre en este video han dicho, ¡ay qué bonito! No me lo dan, profe, por favor, porque lo necesito. Otra de las cosas que es importante son las referencias. Y una de las cosas más importantes es, así como empezamos ayer hablando de cuál es tu marca y cuál es tu posicionamiento, hoy tenemos que aprender a saber expresar referencias. Si yo le pidiera a alguno de ustedes sus referencias, ¿qué dirían? ¿Cuáles son tus referencias? ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías de cuáles son tus referencias? ¿Qué entienden por referencias de ustedes? Que otra persona pueda hablar de tu trabajo. Perfecto, que otra persona hable de tu trabajo. ¿Alguien ha oído las referencias que dicen de ustedes? ¿O alguien le pide a alguien que le cuente una mentira a alguien para que tenga buenas referencias? Oye, voy a solicitar un préstamo al banco. Ahí sí te hablan, da buenas referencias, ¿no? Si yo le preguntara a tu jefe, ¿quién trabaja? No, hazmate, ¿quién está en la empresa? Ya sé que, alguien que esté claro. Si yo voy y le pregunto a tu jefe, ¿qué referencias me dan de ti? ¿Qué crees que diría? Pero ¿qué es lo que habla de ti? Y tú lo dijiste. Lo que habla de mí es ¿qué? Mi trabajo. Y si soy bueno haciendo mi trabajo, así sea, de donde sea, o no le caiga a mi jefe, la persona tiene que tender a decir que eres bueno, o que eres responsable. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si de pronto le hablo y le digo, no, es que estoy buscando robármelo a otra compañía en donde le voy a ofrecer tres veces más de sueldo? ¿Qué diría tu jefa? Llévese. Llévese. A lo mejor me dice, lléveselo. O la otra me dice, no te lo lleves, es un tras, 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 tras. Y sabrías, no. Entonces, otra de las cosas que es importante, aún en este medio y este público, es, así como tenemos que cuidar nuestra imagen de nuestra marca, también tenemos que cuidar nuestras referencias. Y un ejemplo de esto, así bien burlo y se van a reír, es, ¿qué ponen ustedes en los medios sociales? ¿Qué ponen en el Facebook ustedes? No, eso es lo más interesante, no hablan del jefe ni loco, pero hablan de quién. Y de repente hay alguien muy particular que dice, la rumba de anoche estuvo increíble y llevo seis días de rumba. ¿Sí o no? ¿No lo he leído en Facebook alguna vez? Y no falta el cuate que he ido y despechado por una mujer por un comentario especial en el Facebook, pa' que no. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? Pa' que no. Se dan cuenta cómo, en ocasiones, y de nueva cuenta, a veces nosotros mismos somos los que ponemos una serie de broncas para que otros nos usen. Entonces, ¿qué escribimos en el Facebook y qué escribimos en el Twitter? Es tan importante en una área de ventas y de productos y demás como el hecho de lo que pueden ser nuestras referencias, como el hecho de hablar mi límite. ¿Sí me explico? En un medio tan competido como la alta tecnología, entendamos que uno, normalmente, ¿de dónde viene la tecnología? ¿Del norte o del este de Europa? ¿Cómo viene? En otro idioma. ¿Cómo hay que actualizarnos? Si esperamos hasta que venga y alguien la traduzca y llegue, estaremos poniéndonos fuera de la competencia. ¿Estamos de acuerdo? Y otra de las cosas es que, dado que estamos hoy en una globalización, una de las cosas importantes es que tenemos que estar más empapados de lo que está sucediendo hoy, no mañana. ¿Me explico? ¿Y si podemos anticiparnos mejor? ¿Voy bien o me regreso? Para lo que van a hacer del proyecto, van a tener que tener datos actuales y precisos. Y por lo tanto, van a tener que buscar datos no inventados, sino referencias que sean qué. Si yo veo en una presentación que su referencia es el World Economic Forum de 1911, ¿voy por válido el dato? Claro que sí. Pero ¿qué pasa si yo pongo fuente, Ministerio de Aplanación de Pisos, Movimientos Telúricos, Yahuas Negras, referencia 2002? Y entonces, cuando quiero hacer una venta de algún producto, resulta ser que la gente empieza a desconfiar de mí. Entonces, una de las cosas que también hemos encontrado es que las referencias tienen que ser de una manera precisa, de una fuente verdadera, y deben de contener esa presentación en lugar de donde las acaban. Si le dicen, es que le pregunté a mi compadre, y mi compadre me dijo tal y cual cosa, pues la referencia para mí es irrelevante. Pero cuando estamos vendiendo cosas en donde hay que tener referencias, tenemos que buscar fuentes adecuadas para que lo que yo vaya a vender o a implantar o a modificar o a cambiar tecnológicamente, Hernando, pueda ser comprado por quien me va o a financiar, o con el trabajo, o darme la autorización para hacer un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí veamos un video de referencias. Insisto, o sea, la chava que os gusta no lo que son las de los datos y la dirección, no, es cierto, lo tienen en su carrera. O de siempre, tiene referencias. ¿Tu referencias? Vaya. Naciendo tu chilesis, desde entonces todos le creamos unas ojeras que no ocultan. Ella dice que es un producto del amor. Su carrera se basa en la persuasión. La convención de que las verduras mantendrían los ojos verdes. Imaginación no le falta, ¿no? La llamada ya está, siempre está. Por eso no me he convertido en el imbécil que podría llegar a ser. A veces grita así, pero no me fue a darse a alguien que lleva toda la vida comiendo ese filete con más nervios. Pero lo saca partido a todo, es un genio. Debería darle las gracias a mi padre por haberle elegido. Yo creo que son buenas referencias. Deja que tu corazón arme. ¿De verdad que está bien el chavo? Bueno, no tener un hijo así es lo máximo. Pero ¿cómo ven? Convenció al cual le estaba pidiendo referencias a su madre. No. Yo qué sé decir. Pero bueno. ¿Por qué no uso esto? Va de nuevo. Es utilizarlo en función de ejemplificar lo que son las referencias. Si yo necesito referenciar a cada uno de los países cuando estoy trabajando en evaluar países para ver dónde abrimos una oficina, nosotros usamos este estándar para hacerlo. Lo mismo pasa cuando vamos a comprar un equipo y demás. A alguien le pedimos referencias. ¿Qué pasa si necesito comprar un ruteador Cisco? O un Tricom, o un TRIPAC, o un servidor provider. Lo primero que nosotros hacemos invariablemente es hablarle a alguien que lo tiene. ¿Y qué le pedimos? Referencias. Bueno, pues también en el mundo, esto es lo que se evalúa. Y basado en todo esto, nos da cuestiones económicas de factores de eficiencia y de innovación. ¿Quieres saber en el 2010 cómo estaba Ecuador? Vamos a ver el curso. Ecuador. Habla de que la población en el 2008 son de 13.5 millones de habitantes. Ustedes dicen 14, quiere decir que hoy ha crecido 0.5. Su velocidad de crecimiento no ha sido tan acelerada, se ha reducido entonces la velocidad de crecimiento de la población. ¿Es que hay mucha vida? Sí, pero también son sobrenacimientos. Entonces, si hoy veo mi pirámide de edades, quiere decir que estoy empezando a dejarlo. De tener algunas cosas aquí abatito. ¿Sí lo explico? Entonces ya no es una pirámide normal. Empieza a cambiar. Dos. Su producto interno bruto es de 52.6 en el 2008. ¿Y su producto por qué? Per cápita. Es que quiere decir que anualmente la gente gana 3.776 dólares. El promedio. Y la otra, ¿sí? Como porcentaje del valor total del 2008 es el punto 15. Entonces, ¿qué sucede? Que si comparo yo Ecuador contra Latinoamérica y el Caribe, la primera gráfica del producto interno bruto me dice ¿qué? ¿Ecuador qué? Está por debajo. ¿Ya para el 2008 teníamos el dólar aquí? Sí. Entonces, algo está sucediendo por ahí que está corriendo en paralelo por debajo de Latinoamérica y el Caribe. ¿Va? Otra de las cosas que me dice es, y déjenme bajarlo, salud. Este es el índice de competitividad. ¿Dónde está rankeado? En el lugar 105 del mundo. Habría que revisar quién está por arriba y quién está por abajo. Pero lo más interesante es esto. Porque tengo a Ecuador y a todo el mundo comparado con su eficiencia de cómo manejar la economía. Y lo que me dice esto es que, si yo hablo de una estabilidad macroeconómica, más o menos estoy igual o mejor que el mundo. Si hablan de salud y educación primaria, interesante, hoy quiere decir que Ecuador está igual o mejor que el mundo. Pero si hablo de instituciones, y hablando de instituciones es lo que soporta el crecimiento de la operación, estoy por debajo. Y curioso, una eficiencia del mercado laboral me dice que estoy abajo del promedio del mundo. Y que el tamaño del mercado es igual al promedio del tamaño del mercado del mundo. Algo tan interesante es que aquí me empieza a dar mil cosas. Fortaleza. ¿Habían visto alguna vez este reporte? No. ¿Se habían dado cuenta cómo estamos ubicados en el Ecuador? Si sigo interpretando alta educación y entrenamiento, estoy por debajo del promedio del mundo. Sin embargo, y no es consuelo, pero hay países que están probando. Y lo más interesante es que si ustedes ven la figura negra, que es la eficiencia, el patrón que el Ecuador está siguiendo es algo muy similar. lo cual habla de que está habiendo cosas y referencias que está atendiendo a que el Ecuador mejor. Por lo tanto, las oportunidades las tenemos muy dispuestas hoy. ¿Sí me explico? Si alguien pensaba que el Ecuador podía estar mal, hoy les puedo decir que si vemos esto, curioso, está manejando su eficiencia en el nivel 2, tratando de ir hacia la innovación. Escóndalo. ¿Se dan cuenta que entonces, Ecuador, en términos generales, en función del desarrollo, no está frenado, como dice mi tierra, sino que está en días de ir hacia la innovación. Por lo tanto, las oportunidades son muchas oportunidades. Y entonces, empiezan a haber algunos de los conceptos interesantes. Requerimientos básicos, 93. O sea, estoy en el lugar 93 del mundo. Quiere decir que mejora mi posición en algunos de los requerimientos básicos. Quiere decir que al menos lo primero que pide el Ecuador Economic Forum es que lo estoy cumpliendo y mejora mi posición como país en el mundo. ¿Cuál es el tope más? Si estamos en los 93, ¿se da el 94? No, esta es la posición 93 de todos los países en el mundo. O sea, el ranking es que puede haber, si hay 200 países, hay 200 países, y tú estás en el 105 en promedio, y en algunas cosas estás mejor posicionado que otras. ¿Ok? Entonces, empiezan a darse cuenta que número uno, por ejemplo, educación alta, estoy en el lugar 103, quiere decir que estoy mejorando más que la posición del mercado, o sea, la media del mercado. Hay posiciones en las que estoy mucho más atrasado como esta, labor market efficiency. ¿A qué se refiere la eficiencia del mercado laboral? ¿Cómo está su ley federal del trabajo? ¿Cómo está su salario mínimo? ¿Cómo está cuando tengo que despedir a un empleado? ¿Cuánto cuesta despedir a un empleado? ¿Me explico? ¿Cuántos trámites tengo que hacer tanto para contratar, manejar y despedir a los empleados? ¿Cuánto trabajo me cuesta administrar recursos humanos en el sector? A eso se refiere. Y si veo algunos otros lugares altos, innovación y sofisticación están en 123. ¿Sí? Y donde empiezo a tener problemas es en innovación. Y mi pregunta es ¿qué es innovar para ustedes? Mejorar algo que se tiene. Una cosa es mejorar algo que se tiene. Y otra de las cosas es anticiparse a los requerimientos. No es tanto crear como hacer que las cosas se hagan de una manera distinta. ¿Quién era uno de los principales países en el mundo que mantenía y arreglaba los olfatos muy bien hasta un olfato? ¿Qué color? La flota española venía a preparar las cosas. ¿Ustedes son país número uno en producción de qué? Y me ha interesado de revisión. Camarón. Camarón. Esas son algunas de las cosas. Ustedes han innovado. ¿Qué está pasando con algunas de las cosas? Es que a veces esta innovación no está llegando a tiempo. O si la hay se va del país y se va a otro lado y se desarrolla. Esa es la fuga. Miramos un poquito más adelante. por ejemplo, ¿Dónde nació el cacao? ¿Qué es 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 el cacao? Por eso se está recuperando el cacao. ¿Quiénes son los principales productores hoy de chocolate, no de cacao? Suiza. Son suizos. ¿Quiénes van a requerir de eso? Los suizos. Y lo curioso es el precio puede ir subiendo claro. Y es como el oro, como el petróleo y como algunas cosas. Curioso. ¿Qué sucedió hace unos meses? Empezó a haber demasiadas lluvias lo que empezó a hacer que, por ejemplo, el café no se produjera en la velocidad y en el tiempo que requiere. ¿Qué provocó eso en el precio del café? Y entonces, ¿qué sucede? Que no estamos absueltos de meternos a una competitividad mundial. Cualquier cosa puede hacer que cambie. Y alguien preguntaba o que acabas de decir tú, ¿y por qué las acciones cambian? Pues porque las percepciones son las que pedan a todos. ¿Por qué la película asumimos que teníamos un desafío entre el americano y el mexicano y la bicicleta? Porque esas percepciones hacen que veamos otros procesos. Y finalmente, estos son el tipo de referencias que hacen. Curioso. ¿Cuál es, insisto, esto es el World Economic Forum, no Mauricio Torres? ¿Cuáles son los factores más problemáticos para hacer negocio en Ecuador? El primero de ellos es la inestabilidad política. Yo no voy a buscarme, yo no me he hecho en la cuestión política. Pero, una de las cosas que hablan es esto. La segunda, que para mí es preocupante, el acceso al financiamiento. La tercera, las regulaciones laborales restrictivas. Es decir, la sobreprotección, algunas de las cosas. La cuarta, la corrupción, la quinta, la burocracia ineficiente, la sexta, la regulación de impuestos, la inestabilidad, los impuestos, una fuerza del trabajo inaleguada. Ahora, les pregunto, de esto, ¿en qué podemos influir? Leo hacia abajo, hacia arriba. Señores, ustedes están en la gloria. Crimen y robo no hay. Si lo hay. Y ojo, eso hoy, para la percepción de mucha gente, puede ser algo interesante. Acuérdense, cuando iban a ir a Guadalajara, ¿qué les dijeron que había en Guadalajara? Y cuídense y protéjanse y todo esto. ¿Y qué les hizo creer a ustedes que así estaba? Cuando llegaron y vieron que se dieron cuenta, pues que sí, sí hay marca, pero no la vieron. O si la vieron y se percataron. ¿Sí? La segunda, salud pública pobre. Jóvenes, tienen ustedes un sistema de salud muy fuerte. ¿Qué no podríamos empezar a generar algunas cosas de salud que atrajecen gente aquí a venirse a hacer, no sé, cosmetología, cosas así por el estilo, y que además tuviésemos tecnología aplicada que relacionamos? El tercero, ¿sí? Ética de trabajo pobre en la fuerza nacional de trabajo. Quiere decir que ustedes tienen una ética muy alta. Si estamos hablando, es uno de los factores más bajitos que tienen. Hoy, el orgullo de trabajar y el ser derechos los hace ser una fuerza de trabajo fuerte. inflación, ¿sí? Infraestructura de proveer servicios inadecuados. Y sin embargo, hay países que están invirtiendo aquí. ¿Quién hizo el puente sobre el millón que está del otro lado? ¿Los chinos? ¿Y por qué invirtieron? ¿Qué están encontrando ellos para venir, sacar su dinero y invertirlo en el Ecuador? ¿Qué no tienen ellos? Entonces, si me explico cómo empiezan a ser las referencias y por qué los chinos se están anticipando. Primero, porque tienen todo el dinero del mundo y el banco necesita moverlo. Entonces, no es así como humildad como decíamos en la mañana que le entregó el pañuelo y el vaso de agua. Hay un interés de por medio y esas oportunidades son interesantes. ¿Sí? Entonces, dése cuenta dónde están sus fortalezas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto para qué les va a servir en su presentación? Uno es en obtener referencias, dos es en buscar datos, tres si quieren comparar contra otros países es una fuente confiable y cuarto es para saber dónde están parados y qué pueden hacer. ¿Sí me explico? Y si van a ser argumentos de venta para que sepan cómo venderlo. ¿Estamos? Bueno, entonces, de aquí a la hora de la comida, una de las cosas que van a hacer ustedes es trabajar en su misión, en su visión y en sus valores. ¿Qué es hacer una misión, una visión y un valores? ¿La han hecho? ¿Saben hacerla? ¿Seguro? ¿Todos? ¿Así? ¿O les puedo dar un tip para que la hagan? ¿O me quedo callado y me siguen con la ocasión? Bueno, ¿qué es hacer una misión y una visión y un trabajo? Vamos a revisarlo. El reporte del World Economic Forum está en la red, pueden ir a la página, ahí lo encuentran, lo pueden bajar o lo pueden imprimir o bajar algunas imágenes de ellos, ¿no? Pero eso es una información pública. ¿Es pública? Es pública, el World Economic Forum es pública. Puede ser que no el último que es el que encuesta, pero sí el del año pasado y obviamente estadísticamente hablando sabemos que un año atrás en este tipo de estadísticas mundiales es válida, ¿no? Habría que revisar si hubo grandes variaciones que no creo que los hayan. Entonces, déjenme enseñarles qué puede ser una misión, una misión de más. Ok. Cuando se está haciendo una junta de planeación hay varias cosas que valen la pena. Este es un ejemplo que incluso lo hicimos con la gente de Perú y funcionó muy bien para una planeación estratégica. Obviamente es establecer una agenda en donde tenemos la presentación, algunos videos, etcétera, pero también algo que ayuda muchísimo hacer una presentación es un swap o lo que en español se conoce como un foda. ¿saben qué es un foda? A ver, ¿qué? F. Está bien, está bien, está bien, está bien, no digo nada. Está bien. ¿Qué sucede? Hay que establecer roles y resultados. Por eso les pedí que incluso definieran cuáles van a ser sus roles. ¿Quién va a presentar? ¿Cómo va a presentar? ¿Cuáles son las reglas que van a manejarse ustedes como equipo? ¿Y cuáles son los resultados que van a esperar? Yo esperaría que al menos lo tengan ustedes presentes en sus equipos para que con esto puedan crear un mapa de contexto. Cuando estamos haciendo misión, misión y valores, este es un mapa rápidamente que nos da la idea de cómo hacer la presentación. ¿Qué hacemos? Buscamos tendencias internas y externas, buscamos factores tecnológicos que pueden afectar nuestro desarrollo de producto, buscamos las necesidades del cliente, que no sé por qué siempre están en una nube, y ahora estamos hablando de nubes y checamos las nubes, algo sucede con eso. Tenemos tendencias, tenemos los retos que pueden generar los desafíos y tenemos lo que puede ser un diferenciador de nuestras core competencias, es decir, lo que me va a hacer distinto de la competencia y que pueda atraer el producto. Y con eso, conocer quiénes son mis competidores y hacia dónde quiero ir. Una vez que logro tener esto y que tengo mi FODA famoso, ¿sí? Normalmente una de las cosas más interesantes es que las amenazas se convierten en problemas que a su vez se transforman en oportunidades para mí. A ver, yo tengo cacao pero los suizos lo quieren mucho. Ah, pues, los suizos son una amenaza para el cacao, sí. Sin embargo, resulta ser que el problema es que yo necesito crecer la producción de cacao para poder generar mejor chocolate y no vender la materia prima sino ya con un proceso adicionado que me haga que cueste más. Entonces, es una oportunidad la que tengo. ¿Qué debo de hacer? Instalar una planta que no solamente corte el cacao, sino que ya lo lleve en una pasta. Por lo tanto, eso le agrega valor y precio al producto y entonces los suizos me lo compran. Hoy transformé una amenaza en una oportunidad a través de un análisis del problema. ¿Me explico? ¿Fui claro en el ejemplo? Finalmente, con esto, empezamos a establecer algunas de las cosas que me gustaría tener y lo que hago con esto es creo la visión. ¿Qué es una visión? Si ustedes ven esta fotografía otra vez, no sé por qué nunca es, pero una visión es donde me gustaría estar. Entonces, mi visión tiene que ser lo que me gustaría estar y soportándola con retos y tendencias y con pasos a realizar y con valores. ¿Qué son esos valores? Sobre lo que yo sustento mi compañero. Finalmente, una vez que tengo mi visión, ya puedo establecer mi plan de juego con objetivos, con metas, con resultados y establecer el producto que quiero. ¿Está claro?